Bienvenidos de nuevo a otro vídeo sobre Waterdrop Hoy grabo el día después de que ayer me llegara los paquetes y probara este que es el Nero Que me dio un pelotazo que flipas porque yo soy una ignorante porque nunca tomo café ni nada Y cuando tomo té es muy poco, o sea no tomo todos los días té ni nada Y o sea de cafeína poca tomo la verdad Y esto tiene 80 miligramos, esto es como meter un chute de Monster a lo loco Porque claro, tiene 80 miligramos de cafeína, tiene guaraná tal, pues vas un poco a la llama Y no me dormía hasta las 3, que podía ser por otras cosas, podía ser otras cosas Pero eso tampoco ayudó Así que hoy vamos a probar el Waterdrop de Fels, que si sabéis que me compré dos cajas Porque en fin Y vamos a probarlo, este evidentemente no tiene cafeína, vamos a relajarnos un poco Entonces voy a coger un cubito de Fels A ver si enfoca, no enfoca, no Bueno, pues hacedme caso, este Fels lo he cogido de esta caja Que aparte, sé que me caduca antes, 30 de 9 Y tengo 24 por gastar He cogido, perdón, agua fría en mi termo Porque así ya lo llevo a clase, ya estoy todo el día con este Y de rosca, muy importante Porque a mí los que no son rosca Se me suelen abrir las mochilas y luego los apuntes, los componentes electrónicos Y todo eso a la mierda Y me diréis, no, ¿a qué lleva de Fels? Pues no lo sé, tengo que mirar ahora mismo rápidamente la web Lleva arándano, rosa mosqueta y moringa Entonces vamos a resolver una Un Waterdrop de estos Se lo doy abierto En el termo Este si os interesa es un termo que compré en el Lidl hace tiempo Tiene una cestita que puedes poner aquí arriba Y entonces puedes hacerte el té suelto Lo puedes hacer ya del termo directamente Y es de 400 mililitros más o menos Más o menos 10% de ¿Cómo se llama? De intervalo de confianza, como se llama Entonces echamos el cubito Huele a hierbitas Bueno, así un poco fresquís No sé, lo echamos No cae, muy bien Se me atascó, se me atascó, no cae Se me ha quedado atascado y no cae A ver Por favor, puedes caerte Quiero que metí el dedo, me parece una cerrada Vale Y voy a guardar esto Porque me he enterado Después de editar Me he enterado que En las tiendas de Waterdrops En España aún no hay No sé si tienes intención de hacer Pero hay bastantes en Alemania En Austria En República Checa una En Londres otra Si devuelves los plastiquitos Por cada plastiquito que lo devuelves Te dan 5 puntos Entonces me los voy a ir guardando Si me cuadra de ir a una tienda en Londres O en Viena O donde sea Porque casualidad Yo la llevo toda acumulada A lo mejor en 4 años o 5 Y que me den los punticos Que así me compro botellitas y cosas bonitas Bueno, pues esto ya llevo un rato de estar disuelto La verdad es como no lo piense Al meterlo aquí no ve mucho Bueno, si veo el color ahora la luz Es como rojizo anaranjado Huele con más refrescos Pero el fresco esto es de frutita No sé cómo decirte Como algún té de estos afrutados Huele así Vamos a ver qué tal Sabe fresco O sea, con agua fría está muy bueno No es demasiado fuerte Es un sabor suave Si, definitivamente es afrutado O sea, me gusta Pero moderadamente Quiero decir Me falta un montón de sabores Pero probablemente este no sea de mis favoritos O confío yo mucho en los demás O tengo altas expectativas Pero está rico Sí, me da el saborcillo Pero me parece como demasiado suave Bueno, demasiado A ver, después del pelotazo ayer Con el nero Pues a lo mejor ya todo te sabe suave Pero a ver, que está rico Es afrutado Menudo día de locos Yo no entiendo por qué mayo está lloviendo ¿De dónde hace tanto frío? Me he vuelto a poner la O sea, estoy con la misma ropa que estaba en enero De mismas capas de ropa Porque hace frío Bueno, tengo el pelo un poco brotado Porque me llovió chuzos de punta He dormido fatal otra vez Dios mío Es que no soy capaz de dormir Estar un montón En coger el sueño Cojo el sueño Me desvelo Va horrible Entonces Voy a probar el otro con cafeína El Shiro Y este tiene menos Tiene 60 miligramos Espero que esto me vaya un poco mejor Así que vamos a coger una cápsula Como se llame esto Es que no se llama Un cubito Y bueno Son todos iguales Lo que cambia es el plástico de encima Que pone Todos ponen water drop Drink all Y giro Que es el sabor Y este que dijimos que tenía El de sakura Y no sé qué rollos Mallow y jeans Que no sé lo que es Mauve Malve Yo qué sé Mira Ti Vamos a darle A ver si me espabilo un poco Porque me espera Otra tarde entera De base de datos Este de las bases de datos Hasta las narices Huele rico Este me gusta como huele No se habría decidido Si más frutal O más floral Pero este Es de los más olorosos Que he abierto hasta ahora Vale Lo echamos Me guardo el plastiquito Lo estoy metiendo en agua fría En el termo para que aguante Para todo el día Y Agua fría sin gas Y cerramos Y esto yo lo voy a dejar Pues Cinco minutos Tal Y voy a estar Lo que resta de mañana Y por la tarde en clase Es como esto Y esperemos que me espabilo un poco Joder mía Madre mía Y eso es todo Vuelvo cuando lo pruebe Y ya esté Bueno pues ya pasó Un montón de tiempo Porque me lié leyendo Noticias en internet No cojo mucho color Resadito Pero muy muy claro Ahora no me huele tanto No sé Y no soy buena Es escribiendo los olores Lo siento Y no me hago pase las cartas Pero vamos a probarlo O yo eche mucha agua O esto tiene muy poco sabor Tiene muy poco sabor Es muy suavecito Aún más suavecito Que el defense Que tomé ayer Que me pareció suavito Es que está claro Que el nero Es el que está Como ultra cargado Bueno de momento Es que probé Es como un ligero sabor Afrutado Pero rollo Fruta roja De ese estilo Pero muy muy ligerito Y ya este termo Es de 400 mililitros O sea que no Ay no se había acabado De disolver Me queda un trocito De cubito Ahora que lo veo Vaya por Dios Pero bueno Un trocito de nada Aquí tiene que saber La flor del cerezo Porque si fuera cerezas Esa es otra No hay ninguna de cerezas No hay ninguna de cerezas Bueno Es bastante Muy suavecito Este es muy muy suavecito Eso es lo que puedo hacer Ligeramente frutado Estilo Fruta roja Estilo fruta roja Así También el olor Y un poco así Huele Hoy Voy a probar El Yo Tengo otros Que se me caducan Antes Pero bueno Tampoco es que se caduque Muy muy tarde El 10 del O sea El mes de octubre De este año De todas formas Como es de la De la parte De la microcata Esta O cata Como son tres Pues se acaban pronto Entonces Pues voy a coger Uno de estos De estos tres De yo Yo Como se lea Bueno Da igual Que Este tiene Melocotón Jangibre Yinseng Y diente de león Tiene Vitamina C Niacina Y biotina Y a ver Confío en el melocotón Que me vaya a gustar Muchísimo He echado agua fría Sin gas En el termo Como siempre Para que me aguante Para que quede Para beber Para todo el día Y Y nada Vamos a echarnos A la agua Por todos los lados El cubito Bueno Es como siempre Y Es que yo creo que Todos se ven Más o menos igual Algunos quizás Un poco más oscuritos Y tienen carbón activo O algo así A ver a que huele Mmm Si que huele Melocotón Mmm Me recuerda muchísimo Ahora misma A las gominolas Estas que son corazones De melocotón Oh Pero con un poco De hierbas También huele Bueno a ver que tal Le vamos a echar En el cacharro Es que no lo levanto Porque le tengo Aquí un cristo montado Que aparte Me quedó un trozo De cubo aquí Ay es que huele A melocotón Pero ahora ya En el agua disuelta Ya huele más a hierba No tan melocotón Como la pastilla Vale Vamos a probar Sabe melocotón Pero no sé por qué Bueno a mí me está sabiendo La crema que todo Que me he echado en la cara O sea a menudo asco Si quiero acabar Ese factor Solo que no me gusta nada De verdad Está rico Creo que Puedo decir que Casi de todos los que he probado Este es el que más me ha gustado Junto con el nero Tiene un pelotazo ahí De cafeína Que me deja Para allá El problema Es que veo Es que En vez de saberme a la fruta Melocotón O no sé O mi concepción De melocotón Como lo compro aquí Galicia A lo que sabe Me sabe un poco más A melocotón De la gominola Que os decía Que debe ser Ah pues no se le ha agradado Disolver Pues le queda Un cubito de nada Estoy intentando Ver si tiene algún color Si se pone Naranjita Me lo corto Muy claro Amarillo Por suerte No sabe mucho Al jengibre Y esas cosas Que no me gustan Este para el verano Lo veo Muy rico Hoy voy a probar El Love Porque mira Está justamente A la oferta Eh Con un Tres Cajas Por cuatro O sea Cajas tres Y otras Más De Love Y cosas de Love En descuento Para miembros del club Y bueno Dije Vamos a probarlo Pero lo he probado Eh Lo tengo en la De la microcarta Ya veis que no he probado ninguna Así que vamos a probar Que tal Este que tenía Granada Vallas de Goyi Y Echidandra No se que es Lo pondré por ahí Como todo Y como siempre Cubito Que este es así Como más rosadito El Love A ver Vale Lo suelo decir O sea que me huele Pero bueno Se ve así Vamos a echarlo en el agua Y lo tengo en agua fría Sin gas Como siempre Para que me duerme más El frío Y voy a decir El calor Sí El calor Y vuelvo un ratito Dime los a todos De oído No voy a ver Esto Es igual Súper rojo O sea No sé si lo vais a poder ver Pero es súper 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 rojo Olor Mira Yo no sé si estoy un poco Mal de los olfatos O que Pero es que Mucho no huele O sea que no te va a secar Muy fuerte Y siendo de Granada Supongo que es por Granada ¿No? No está mal Pero es un poco Bastante Dulce O sea no es que sea muy dulce Pero es dulce No está malo Pero Tiene como un regustio Al final Como no amargo Pero no sé Algo que no es dulce No sé las vallas No digo que esté malo Pero a mí No me cabe convencer O sea Yo he probado Los sabores Y efectivamente Me gustan más Otros Así que Perfecto Porque así no tengo La tentación De comprarme Cuatro cajas Más Porque están de oferta Así que Me lo voy a ahorrar Entonces Vamos a probar Uno de los sabores De la tarta Que no haya probado Es que yo no me acuerdo Los que tengo Este que es Lo que ya lo probé Que es el que Estaba ahora de oferta Y no me convenció mucho Me queda post Que no probé ninguno El Focus El Relax tampoco Lo probé El John Que está buenísimo Es el de me lo botón Y Este cual es Cel tampoco lo probé Pues es el que tengo Voy a probar Focus Como tengo bastante De estudiar hoy Vamos a probar Focus Que el Focus Tiene A ver si me lo dice Lo entiendo Ah es el de Lima Este tiene que estar rico Lima Baobab Y acerola 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 No sé muy bien Entonces También tiene vitamina C Este Vitamina C Tiamina Ácido Pantoneico No sé Lo que es Bueno No voy a probar ninguno Están aquí los tres Así que Como tiene Lima Yo creo que va a estar acidito Y me va a gustar Así que Vamos al tema El cubito Pues es color Verdecito Así Lima Y Focus Se llama No tiene más A veces es más capaz De abrirlo con las uñas Huele a hierbitas Huele a hierbitas A lo mejor Uno Más que uno de Lima Me gustaría más Uno de limón Pero bueno O comele limón y lima Oh Eso podría estar muy rico Vale No caiga Tengo que ver con la uña Echadito Vale Debe estar disuelto Ay Huele fresquito Así que huele a Lima Así que huele a Lima Eh Se ha puesto el color Ya un poco amallento Puede ser A ver Tiene ese regustillo Como a Calipo de Lima Que me encanta El Calipo de Lima Mira, mira, mira Mira Qué asco No está Lo deis suelta Y me ha tragado Y me ha tragado La pastilla No me ha tragado La gueta Escupido He hecho una guardada Lo siento Lo siento Lo siento Porque me estaba Eferves deseando No sé cómo es la palabra En la lengua Si puedo De saber Vale Vale No sé No sé qué ¿Por qué tarda tanto De desolverse? Sí ¿Por qué Se disolvante Sin 6-100% Porque se duye más Y esto Queda más concentrado Este me encanta Este me encanta me encanta los que son de frutilla es que me están gustando muchísimo más, el de melocotón me gusta el de lima me gusta los que son así de medio raros de hierba no me gustan tanto me encanta, es más, lo voy a agregar a mi charrito para comprarme una caja grande cuando vuelva a haber ofertas o cuando vuelva a pedir este es de mis favoritos sin duda me encanta, me encanta, junto al de melocotón bueno, en enero le estoy cogiendo de gusto porque también tiene saborcillos a mora me gusta, lo que pasa es que yo no quiero usar porque tiene mucha cafeína pero, o sea, mucha cafeína para mi que a la mejor persona es nada pero, buah son como mis tres favoritos de momento, es que el love no me mató, defense me gustó más que love y quiero probar a ningún más voy a probar, boss, relax box, relax la mayoría que no sé qué es ahora mismo zen creo y y ya creo así que ya casi casi he probado todos me vamos a probar zen porque aquí ya lleva limón y eso odio la peste que da así que vamos a arriesgarnos y ver si en bebida me gusta más y en aceite esencial bueno, también voy a decir que son los aceites esenciales maluchos así que vamos a probar zen que este tiene vitamina C ácido fólico y biotina muy bien para el pelo todo perfecto así que vamos a probar los botesitos es una pila de todos los plastiquitos por si voy a las tiendas para ver que me den puntos entonces tengo el agua fría aquí en el terno como siempre vamos a abrir el chismichis bueno, parece es así como verde limón o amayo limón a mí esto se abre fácil de verdad, eh a ver el cubito mmm no me huele mal, eh no me huele mal bueno vamos a echarlo y añadimos el cacharrito a mi pila que básicamente os voy encajando uno dentro de otro y hago así un cacharrín es que ocupa mucho menos voy a echarle un vaso a ver si vemos mejor el color vale pues veis que tiene este color como amarillento no sé qué idea de hacer ¿no? huele bien, eh me gusta me huele no sé si es lo que es de hierbitas pero huele muy rico muy suavecito así que vamos a probarlo este sí que me recuerda más al té con otros sabores está delicioso me encanta a ver si tiene un poco el color agua de de ¿cómo se llama? de los espárragos ¿no? pero no, 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 no no, no, está rico está rico es como más rollo de hierbas me gusta muchísimo el cen ¡buah! de mis favoritos o sea yo lo voy a poner en la ¿cómo se llama? en la cesta quiero más de esto ¡buah! qué rico de verdad en serio súper rico me ha encantado me ha encantado está súper bueno ¡Hola de nuevo! ya solo me quedan dos sabores de los que tengo por probar uno es el Relay este es el Boost o como se vea la verdad no tengo que probar el Boost porque mira lo estoy dejando para el final pero es lila yo confío que me guste porque aparte como es el único que es así lila quiero los accesorios todos de Boost porque es lila malito así que vamos a coger un cubito ¡ah! bueno os dije que es tiene grosella negra flor de saúco y akai yo nunca me enfoca bien esto pero bueno es el Lilita esta vez he puesto agua con gas en el termo porque mira te doy ahí la botella agua con gas fresquita y te digo venga agua con gas y la me voy a ir cuando esto es en agua con gas que empieza a ferver cero un montón pero bueno vamos a a echar el cubito por primero olerlo huele a mucha hierba no sabría deciros pero me huele a mucha hierba así que a ver que tal ves que empieza a subir si por poner la tapa porque si se me va súper fuerte y vuelvo unos minutos lejos bueno pasa un montón de tiempo así que vamos a ver como ha quedado el invento oh dios mierda 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 bueno bueno voy a echarlo del vaso para acabar el li pero luego tengo que coger una fregona no sé si me voy a rato el termo bueno se ve así ligeramente violeta vamos a ver qué tal Ay Está muy rico Muy muy rico Así que sabe las grosellas O como se llame esto Está rico eh, me gusta Madre mía la quería Bueno, no pasa nada Porque si es que el sábado, desayunando Iba con el tazón de la leche y los cereales Y no sé que hice Y se me cayó todo encima del teclado Del ratón Leche por las pantallas, leche por todos los lados Y cereales, evidentemente Así que, después de acabar con las de las cinturin Cereales y leche, pero que bueno Una más, una menos, que más da Además que me han manchado los leyes ¿Por qué no deje mancha? Que no te quiero con otros leyes nuevos Bueno Lo sumo a mis sabores Ultra favoritos Que son el Young El Focus El Zen Y el Boss O sea, esos cuatro me ultra flipan Bueno Hoy toca probar el último sabor Que me queda sin testar De los que tengo en casa Y como he ido editando los clips para que los lea el formato El formato, el premiere Pues les he cambiado el título por el nombre y no por la fecha Con lo cual ya no va a ir cronológicamente a ser montaja Así que puede que luego tengáis más vídeos, más clips O poder, a ver, por eso que yo lo probé El Relax Ah, el Relax ¿Qué tiene Relax? Pues lo sé, tengo que mirar Bueno, Relax es esto Porque todo lo he estado enseñando en algunos vídeos Clips, lo siento Tiene hibisco Aroria Y acerola Tiene vitamina C Tiamina Y biotina Y es el último que queda de los que tengo Y luego no tengo ni glow Ni cling Porque no me vinieron en la cata Y en grandeza un poco os compré Que por el resto Ya está todo probado De microdrinks Vale El cacharrete es como granate No sé por qué es granate Cuando el love Si que tiene granada La verdad no, la verdad Si no Bueno, no sé En fin, para las vías Uy, perdón Abrimos Ya se me ha abierto Me cago, me ha dicho Oye cuando no se me abre enterito Vale Mmm, huele bien Huele bien, huele bien Es así como un poco Oye, se ve así Así oscurillo Pero el cubito me está oliendo bien A ver qué tal Vamos a echarlo al agua Esta vez es agua fría Sin gas Porque después de que ayer Casi me explote el termo Pues en plan Ay, me cago Vale Lo tengo que coger Con los dedos Ahí va Y como no tiene gas Ahora sí que cierro Hoy sí Hoy no va a explotar No se me hacía mil años Porque he estado programando Ups Huele agradable, ¿no? Muy fuerte como todos Vamos a ver cómo tiene Y como va a ver este termo No me gusta nada Bueno, pues este es el color que coge El agüita Huele como fresquito No sabía deciros A ver Es un sabor como un pelín ácido Así como frutado Buah, muy rico también Me gusta Me chago de leche Al principio no estaba muy convencido Pero creo que cada vez Le va a ir cogiendo más Regustido a estas agüitas Me gustan más, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Si tiene un poquito de ácido Que me gusta Porque a mí me encanta el ácido A mí si tienen ácido ya me gustan Me gusta el relax Pues nada A la cesta Porque esto también tendría que reponer Porque me gusta Entonces al final Me va a gastar 60 euros Me parece a mí A este caso Pues nada Sí, 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 sí Sí, sí, sí Muy rico Me gusta muchísimo Buenísimo Intentaré que este sea el último vídeo Para hacer la despedida Así que Ya sé que es difícil expresar olores Y sabores A través de un vídeo Pero ahí Creo O me gustaría creer Que este vídeo Os haya podido ayudar Porque si os interesa el tema Pues saber acertarle A qué sabor Más que nada Porque No es que sea Un producto excesivamente caro Pero para Tampoco es Entonces Para comprar cosas Que no nos vayan a gustar Pues eso Y bueno Y estar atentos siempre A las Ofertas Y si os interesa Metedos en el grupo de Facebook Porque es lo mejor Porque hay que entregarle Todas las movidas Códigos de descuento Y todos los rollos Cuando hay Así que nada Ya os haré otro vídeo De what is the drop Supongo que cuando llegue Me llegue El nuevo sabor Porque estoy convencísima Que lo quiero Si o si Y no puedo conseguir Las botellas O los accesorios Pues nada Porque yo Por euros No voy a pagar Va a ser Puntos Puntos a nada Así que Ya nos veremos Un besito